hola qué tal buenas tardes ya estoy aquí para hacer la cacería con los medios dólar y bueno esta información ya se las había yo pasado en otro vídeo de medios bueno de la cacería de medios dólar está la variedad de esta moneda 1971 de que tiene 40 por ciento plata algo difícil para poder identificarla está este método que es el tissue overlay donde le pones una clínex un papelito encima de la moneda para identificarlo pues tienes que hacer lo que te indica lo último de la página del libro el otro método pesarla que pese 11.5 yo ya he descubierto en de otros años creo 1974 en 1979 con ese peso pero pues todavía no encuentro como y verdaderamente identificarla y la otra que es una prueba algo complicada como dicen es la de gravity test y eso pues solamente lo hacen quizás los coindillers o no sé quién quien tenga esa esa prueba bueno entonces de ahí vamos hay doble dice aquí pero pues la mayor parte de lo que se busca en esta en estas monedas es la plata eso es lo que muchos buscan pero vale la pena aprender y identificar los errores que hay también o variedades reponche admin bar doble dice vean doble die doble die doble die el año del 72 doble die son los años que más han tenido los doble die no fg faltan las iniciales en el 73 no f yo llegué a en las primeras cacerías a tener esas monedas de no f pero apenas actualizaron toda esta información creo en el libro o nunca le puse atención al otro libro no sé si la si la tenga por ejemplo es la mayor parte de cacería siempre las he hecho en las curas reponche el mismo que en el 73 ahí está viendo se ve oscuro a pesar de que el libro tiene este es blanco bueno 74 en el 77 otra de silver de 40 por ciento silver también vean el precio 6 mil 600 y a brincar vean ahí está rincar pagan hasta 30 dólares por algo así un cat en la orillita y pues eso es fácil de identificarlo pero muy difícil de encontrarlas no solamente en todo el tiempo que llevo haciendo cacerías tengo una que tiene un cad vean aquí está no es y abajo este muestra que solamente una parte de de la g y en el 82 también no es y yo compré en el 84 este doble die vean las letras gorditas como a veces les menciono que esas letras gorditas son determinadas como doble die por eso a veces las guardo para ver si si pues tienen ese ese doble die no es y no es y reponche en mil marx y un clash die yo tengo unas monedas de y les muestro aquí estas son de la casa de de denver pero son de este de las conmemorativas y estas dos tienen lo que yo creo es reponche en mil marx no aparecen en los libros no aparecen en los libros no he encontrado ninguna otra página donde me de información si son o no son reponche en mil marx o si es la las primeras que llegan a encontrar no sé y estas que son machín doble machín doble y pues muchos las confunden con el doble die entonces aquí tengo un vasito con todo lo que todas las cuantas monedas que guardé de penis que quiero mostrarles con el microscopio y pues voy a poner estas de medio dólar aquí para mostrarles después y supuestamente este papelito iba a ser el white balance así que pues vamos a ver si nos ayuda y pues vamos a ver qué encontramos a ver qué es lo que hay en este en estos rollitos de medio dólar ya son los últimos ya no he sacado cajas porque pues no sé si si me las vayan a dar lo último que había hecho yo eran las coras pero bueno va este fin de semana voy a tratar otra vez a ver si hay este si hay alguna manera de conseguir las coras que es lo que y bueno y los penes y si no pues aunque sea en rollos individuales que me den vamos a ver qué es lo que silver no hay nada de silver ninguna de silver todas tienen cooper encima vamos a ver qué es lo que encontramos pues la mayor parte pues se ven ya muy circuladas no se ven no se ven muy bien ya con el con la lupa pues vamos a identificar que se vea la fg pero ahí si se ve bien esa parte de aquí a ese es de fg esta parte de aquí es de fg así que pues la vamos a y es del 85 las vamos a revisar después con la con la lupa para ver qué es lo que encontramos en ellas vean esta del 90 no tienen y está pues la calidad es pésima la calidad es pésima ya les mostré en la cacería de medio dólar que hice de del 2021 las más nuevas y pues ya vimos que la calidad es es mala es mala y pues lo único que podemos buscar como les digo es bien esa se ve diferente esta se ve como si fuera de plata pero pues no tiene bastante cobre ahí 72 aquí se puede encontrar la lo que le llaman el double die y de fg está ahí ahí está de fg esto que está aquí es de fg se ve muy clarito así que hace mucho tiempo no recuerdo quizás un año bien una una oferta en ebay porque era una una compra de vaina compra la ahora o me can offer este tenía una persona que me imagino es un coin dealer o vean esta está como misaline o algo tiene esta moneda la vamos a revisar pero está muy circulada dudo que que tenga algún valor una persona que ofrecía aproximadamente creo eran 200 200 medio dólar 200 medio dólar y daba las fechas entre ellos daba las fechas y había varias de 1982 y 1983 decía cuántas había y pues yo me interesé dije no está mal las 83 las de 1983 si las puedes encontrar en estos rollos las de 1982 muy difícilmente las puedes encontrar en los rollos no quiere decir que sean muy escasas simplemente que pues los que se dedican a coleccionarlas o lo que le llaman hoarding las guardan entonces pues por eso existe la escasez de algunas monedas esta está interesante la voy a separar y entonces muy difícil se encuentran las de 1982 y como vi que tenía varias creo eran como 10 del 82 dije bueno voy a ver la oferta hice una suma hice una suma dije ok vean esta se ve muy bien y es del 79 dije ok vamos a sumar cuánto cuánto cuesta hacerle una oferta cuánto es de la oferta y cuánto es del envío entonces cuando hice la cuenta me salía que iba a pagar aproximadamente por cada moneda 69 centavos entonces dije bueno no está mal 69 centavos por por moneda para ver pues tiene que tienen que estar más o menos en en buen estado porque venían en su papelito de su cartoncito de 2x2 y aún están ahí aún están ahí no las he no las he sacado pero si revisé los años 82 83 para ver qué es lo que lo que podía yo encontrar entonces tiene le estoy honesto siempre olvido las cosas que no son tan importantes debería de recordarla pero tiene como 6 8 monedas del 82 que no tiene la fg esas monedas están un poquito oscuras negras tienen yo diría que es este lo que le llaman daño ambiental entonces este vean esa de abajo se ve muy brillosa como si fuera una este esta es del 81 como si fuera una nipsey les llaman not intent for circulation pero no no lo es las del 2002 en adelante son las que son ya no son para circulación pero vean esta se ve nuevo no nueva se ve muy buenas condiciones brillosa su brillo original no muy golpeada no muy circulada se ve bien estas si las aparto 73 y si les digo que valió la pena valió la pena la compra la hice en ebay 69 entonces si yo quiero vean esta es del 2000 si yo las quiero vender que no me he decidido imagínense ya tiene creo más de un año que hice la compra y ahí tiene el recibo quizás quizás tenga el recibo no no sé para mostrarles entonces este así es como se hace un poquito de pues se arriesga a hacer un poquito de ganancias ahí yo si vendo todas esas monedas recupero lo que lo que lo que invertí en en todas las monedas solamente vendiendo las del 82 no fg porque aún las venden en ebay ustedes van a ebay y buscan y todavía este las existen a la venta y muchos pues piden creen que es algo bastante escaso o raro y muchos piden pues precio precios altos precios exagerados que pues no no valen la pena pagarlos por lo menos 10 dólares por moneda es lo que yo yo saldría este pidiendo aunque pues la mayor parte siempre que he puesto algunas cosas siempre las pongo en subasta por 7 días eso es lo mejor no no les pongo buy an item o make an offer vean esta de aquí está este muy raspada de la orilla no tiene esta también no tienen lo que llaman las rayitas del rim y estas son pues las que le llaman el laundry coins o pues donde quiera que entran pues se van raspando y van perdiendo el las astrías del de la moneda de lo que es el rim 1994 pero está bien circulada bien gastada pero si tú hables un rollo de cualquier año que sean monedas nuevas sin circular y está este una así lisa 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 del del rim entonces eso esa si vale esa si vale dinero así que y pues ya vemos que no no hay plata ya tiene bastante tiempo que obtuve esta caja así que ya termino creo me quedan tres rollos más y este y pues no 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 tiene nada de nada de plata y como les digo vean las de los 70 hay veces que están mucho mejor que las de los 80 y las de los 90 vean las 74 ya vieron como se ve un poquito mejor ahí se les ve el FG 90 de Filadelfia ahí está el FG y también algunas tienen die cracks pero pues no son muy muy coleccionables creo yo puse a la venta una que tenía un die crack y nunca la vendí ahí la tengo guardada todavía así que hay cosas que si son coleccionables y hay cosas que no son coleccionables vean esto es del 83 aquí existe la variedad también de no FG pero creo ahí si está vean ahí está ahí se alcanza se alcanzan a ver las iniciales no FG esta también la tiene este es del 71 este es del 76 la conmemorativa aquí si existe creo un double die en esta y esta está un poquito misaligned vean a ver si se alcanza a distinguir vamos a ver ahí se alcanza a ver es que el guante como que no muy poco muy poco pero bueno es el 71 y ahí está de FG tiene de FG las iniciales muy fácil de distinguirlas y bueno FG ahí está su FG sus iniciales esto también se ve muchas de las que son un poquito como les digo de las viejas de los 70's tienden a tener mucho mejor el diseño un strong strike le llaman esto también tiene de FG y pues no hay ninguna otra variedad solamente recuerdo que les mencioné la que vendieron porque estaba no tenía ninguna ningún detalle la cabeza del águila entonces la la llamaron de y la vendieron por una buena cantidad no mucho quizás 100 dólares o algo así pero pues imagínense una moneda de 50 centavos por 10 dólares todo por tener ese 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 detalle de un águila calva que esta parece ser así algo parecido entonces pues nada vean no tiene nada inclusive las únicas que se pueden ver que es lo que pues su peso al checarlas es la de los 70's si pesan vamos a ver aquí está la báscula si alcanza a ver si ahí se alcanza vean 11.2 las de los 70's son las que vamos a pesar 11.3 que ese es su peso normal 11.2 este es del 70's vean 11.2 del 90's del 74's 11.2 wow moví aquí algo y ya casi tiro mi tableta pues si vean muy difícilmente se encontrará oiga bien como bajó de 11.3 a 11.1 bueno ahí ya se cambió 11.2 este es del 73's 11.2 y casi la mayoría de ellas tiene ese ese peso ven aquí hay otra del 82's 11.3 encontré una oh aquí las tengo después las voy a pesar y les voy a les decía yo que en este vasito tengo las monedas que les quiero mostrar la próxima vez que ponga el microscopio y aquí en esta otra tengo monedas que pues están como dañadas o tienen cualquier otro tipo de anomalía que son este pues muchos las consideran errores y esto pues se los voy a mostrar en un video para que vean la gran cantidad de pues de defectos que tienen porque son defectos o están maltratadas o entonces muchos pues las consideran pues errores vean este tenía un medio dólar este un poquito interesante donde lo tengo aquí está vean este que está aquí pero es decir es es buscar información porque tiene algo aquí no sé si esto que tiene aquí fue hecho con unas pinzas o algún tipo de de herramienta como dicen algún tipo de tool ya lo ya la vieron entonces no sé yo si sea algo que fue dañado pero pues la tengo la tengo guardada aquí para para averiguar qué es lo que es esas monedas que no sé qué es lo que son siempre las guardo aquí o bueno que para para mí también pues son muchas son este monedas dañadas que son vean esto entonces o esta otra vean esta otra de Georgia que no tiene este color ni nada también esta que parece de plata vean esta del 65 que muchos creen que es de plata solamente porque tiene la apariencia de plata y no lo es vean vamos a pesarla ahí está 5.5 entonces bueno pues eso es todo por hoy mañana vengo con la casería de billetes así que tengan un buen fin de semana hasta luego youtubers las Gracias.